Donde estará mi fe ¿Qué pasó con mi confianza? Se han diezmado mis fuerzas De cara a la tormenta Ya no sé cómo llegar El camino ha sido fuerte Se ha nublado mi destino Las velas de mi barca Se rasgaron sin remedio Ya no sé cómo llegar No queda ya esperanza No Vientos contrarios soplan Y de repente una figura A lo lejos se levanta Caminando sobre el mar Y me dice Yo soy Eleva tu mirada Yo soy Es mi voz sobre las aguas Yo soy Si no apartas tu mirada Sobre el mar Caminarás Afirma hoy tu fe Sobre lo que en Jesús ves Y no en las circunstancias Que quieren poner en duda Lo que en Él puedes hacer Levanta tu canción Levanta tu canción Que se escuche tu voz Que se escuche tu voz Que se escuche tu voz Yo hago a Jesús Va Jesús Caminando sobre el mar Y te dice Yo soy Eleva tu mirada Yo soy Es mi voz sobre las aguas Yo soy Si no apartas tu mirada Si no apartas tu mirada Sobre el mar Caminarás Él es El que tu fe levanta Él es Su mano te sostiene Él es Si no apartas tu mirada Sobre el mar Caminarás Jesús Te levanto mi mirada Jesús Es tu voz Es tu voz Sobre las aguas Jesús Si no apartas tu mirada Sobre el mar Sobre el mar Caminaré Jesús Te levanto mi mirada Sobre el mar Sobre el mar Tu mano Tu mano me sostiene Jesús Si no apartas tu mirada Sobre el mar Caminaré Sobre el mar Caminaré Jesús Te levanto mi mirada